Música 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 una mano para arriba, que Dios lo bendiga, y dice así, una mano arriba, todo el mundo por ahí, hay de más bendito, una palmadita, palmadita para mí, y donde, otra palmadita, palmadita para ti, y donde, donde está la gente que quiere seguirlo usando, y donde, para contar la gente que a mí me está esperando, y dice así, ay mamá, quien salta, quien canta, quien grita, quien salta, 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 ay mamá, dice así, palmadita, palmadita, palmadita para ti, y donde, que están haciendo, bulla, 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 y donde, esos que vinieron a bailar, donde están, ay mamá, bendito, donde está el aplauso, ay mamá, palmadita para ti, y y y y y y y